¡Vale! ¿Qué estabas imaginando? Que yo bailaba pa' ti nada más No de ti yo ya no quiero nada 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 Esto ya no es normal, si me insistes te voy a dar Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal Fuiste mi perdición, la serpiente ya me engañó Esa manzana ya la he probado yo Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más No de ti yo ya no quiero nada 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 Ten cuidado con la oscuridad Si yo bailo no es pa' ti na' más No decir yo ya no quiero nada 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 ¡Gracias!